Todos mis rivales desde que gané el campeonato mundial han venido con récordes ganadores acá. Incluso él fue el promotor de mi primera pelea, pero él también ha dicho que en esa pelea fue un chiste, porque dijo que las cinco defensas de Kine han sido un chiste. Entonces él se está insultando a él solo, porque al final le está diciendo que el rival que él trajo para mí también era un chiste. Ahora, lo que quiero aclarar, que quiero hacer mis declaraciones públicas, porque quiero que todos ustedes entiendan qué es lo que ha estado pasando con mi carrera y también paulativamente en la carrera de Maicelo, Zambrano y Segarra. En un principio yo trabajé con ellos, después dejé de trabajar con ellos. En el momento que yo dejó de trabajar con ellos, que fue simplemente no una razón por la cual ellos hicieron un mal trabajo ni nada, porque se hizo la pelea, salió bien, hice comerciales, salieron bien, cada uno ganó su parte y todo muy bien. Pero yo opté por salirme de ahí porque yo no me sentía cómoda, no me sentía que era gente de confiar. Y también cuando uno va a trabajar, uno necesita tener química con la gente que trabaja, sentirse a gusto, bien, para poder trabajar, ver lo mejor de uno. En ese caso me sentía que había antigenpansias, que es la forma del trato, y opté simplemente por abrirme. Sin saber si es que tenía algo mejor o no, porque mucho tiempo yo he tenido que luchar sola en mi carrera y tratar de conseguir mis peleas por mi sola y todo, ¿no? Entonces, al final prefiero hacer eso a estar poniendo cara bonita a gente que simplemente me está haciendo hacer plata de repente y solamente por eso quedarme con ellos, ¿no? Esta gente armó un complot para sabotear mi pelea, la que hice el sábado pasado. Yo tenía a Félix Moreno comprometido conmigo para hacer la pelea y en el Callao. Ellos fueron por la región Callao diciendo, y llamándome a mí al extranjero, diciendo que ellos iban a hacer la pelea ahora, que estaban felices de la confianza que les había depositado el señor Félix de la región Callao. Todo era una mentira, ¿no? Solamente para provocar sentimientos negativos conmigo, que ellos decían que ellos iban a hacer la pelea ahora y que tenían dos rivales para mí y que escoja una porque ellos iban a hacer la pelea. Eso fue el colmo, ¿no? Porque llamaron a mi profesor, me llamaron a mí y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente si yo estoy tratando de luchar para defender mi título? Y ellos se intrometen y dicen, y ahí yo llamé a mi amiga Talía, que estaba encargada de todo lo que es marketing y publicidad, y le digo, ¿qué ha pasado? No, eso es mentira, se están inventando eso, no es verdad. Y efectivamente, hablamos con la región Callao y era mentira, ellos nomás querían meterle al suelo porque si nosotros mordíamos, ellos ya agarraban el evento. ¿Y saben lo que ha pasado ahora? Maicelo se dio cuenta, San Blanco y Segarra se dieron cuenta. Ellos, pobrecitos, no han peleado un año igual que yo, son boxeadores que están en ascenso y por ser víctimas de este tipo de gente, no han peleado por un año, se han quedado, han tenido que optar por pelear en Perú, ahora tienen su promotor Bartra, lo cual ha sido un buen paso para ellos porque van a poder seguir peleando y cuando quieran, ellos pueden contar conmigo para pelear en mis carteleras porque para mí siempre fue un gusto tenerlos en mis carteleras, son muy buenos peleadores y la verdad que gracias a Dios que ya se dieron cuenta quién es quién, ¿no? y yo quiero aportar a eso y la verdad no tenía intenciones de hacerlo pero Quique Pérez ha obligado que yo dé mis declaraciones y la verdad que siento que es lo correcto que debo hacer para que la gente sepa quién es quién en este deporte. Estaba diciendo el señor Quique Pérez, ahora que mencionas el boxeo femenino que el boxeo femenino en el mundo no vale nada, no le importa a nadie. ¿Qué tendría que responderle? Ahí se nota que es un señor que no sabe de boxeo porque si bien es cierto tenemos las olimpiadas en Londres donde van a ir mujeres en tres distintos pesos por primera vez en la historia y tenemos campeonas mundiales por todos lados donde hacen que eventos de boxeo como el que hubo el sábado por la noche se llenen y hagan que toda una serie de gente gane dinero con esos, como por ejemplo los auspiciadores, la televisión, los que hacen el evento, los peleadores, los managers, los promotores, es un negocio donde hay mucho dinero que se está levantando, todos están ganando, incluso ustedes son empleados también porque están trabajando para publicitar el evento y por eso les están pagando, es negocio para todo el mundo, entonces vale mucho dinero y tiene mucho prestigio. La verdad que es una lástima que haya gente que le falte el respeto a una mujer de esa manera, que menosprecia el trabajo tan rígido que ha pasado y tanta presión que ha pasado la tailandesa, su trayectoria boxística se ha ganado el puesto para ser una retadora oficial de la Asociación Mundial de Boxeo y sin embargo venga un hombre que no tiene ni voz ni voto y la menosprecia de tal manera, es una falta de respeto hacia las mujeres y la verdad que es una ratita con dos patas porque es bien chiquito.